Los almerienses compartirán con ASPAPROS Deporte y Solidaridad el próximo domingo 1 de diciembre con la quinta carrera que lleva el nombre de esta asociación y de esta manera celebrarán por anticipado el Día de la Discapacidad. La fecha oficial es el día 3. Una prueba que reunirá a lo largo de la mañana a más de 400 personas de diferentes edades que harán ejercicio físico a través de alguna de las cuatro pruebas programadas desde 400 metros infantiles a 10 kilómetros y todos juntos promoverán la inclusión social. La quinta carrera ASPAPROS ha sido presentada en la sala de prensa del Ayuntamiento de Almería con presencia del concejal de Deportes Juanjo Segura, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia Ángeles Martínez, el director de comunicación de ASPAPROS Andrés Repullo y el gerente de Explora Raúl Gallego. Juanjo Segura afirma que todos los meses hay en Almería como mínimo un evento deportivo que anima a la práctica deportiva con unos fines sociales. Esta carrera fomentará la inclusión social y ayudará a promover la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional. El concejal de Deportes ha querido valorar el trabajo de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, una entidad con una larga trayectoria social de más de 50 años. A su lado, Ángeles Martínez ha felicitado a ASPAPROS por su trabajo continuo en materia de inclusión e integración. Esta quinta carrera crea felicidad haciendo deporte y con una jornada de convivencia en familia. En este sentido ha detallado que esta carrera da visibilidad, sensibiliza y demuestra a las personas las capacidades diferentes. Desde Diputación apoyamos su trabajo diario a través de las diferentes áreas, deporte adaptado, juventud y bienestar social. Por su parte, Andrés Repullo ha explicado que la quinta carrera ASPAPROS tendrá su salida y llegada en el interior del recinto ferial, a la altura de la zona de conciertos y discurrirá por Parque del Andarax. Se desarrollará desde las 9.30 horas a través de cuatro pruebas, 400 metros de carrera infantil, 10 kilómetros de carrera competitiva, 10 kilómetros carrera no competitiva, con bicicleta, patines o el medio que se desee y 3 kilómetros marcha solidaria. Las inscripciones están todavía abiertas en todofondo.net hasta el próximo jueves 28 de noviembre a las 12 de la noche. El precio será de 11 euros para adultos y 6 euros para niños. Todo aquel que se inscriba recibirá una camiseta conmemorativa del evento.